La incidencia acumulada, según datos del informe de hoy, asciende a 3.286 casos por 100.000 habitantes. Ayer fue el primer día que, tras 11 semanas consecutivas, la incidencia acumulada a 14 días fue inferior a la del día de hoy. Y hoy vuelve a suceder. Es necesario, no obstante, valorar la evolución en los próximos días y, por tanto, esperar la consolidación de esta bajada, que, si es así, indicaría que ya hemos alcanzado el pico máximo de incidencia de esta onda epidémica o que al menos estaríamos ya muy cerca de ese punto. Por tanto, segundo día consecutivo de bajada, pero prudencia y esperar a la consolidación de los datos de los próximos días. La estabilización o el inicio de este descenso de la incidencia se observa en todos los grupos de edad. Pero, para contextualizar también y tener la dimensión precisa de esta situación epidemiológica, es preciso comentar que, pese a las altas incidencias observadas durante esta sexta ola, hasta casi siete veces superior a las observadas, al menos en la misma fecha, hace un año,